La futura titular de la Secretaría de Energía, Sener, Rossi Onale, está tendiendo puentes con los poderosos del ámbito energético, pues se ha reunido con altos funcionarios de potencias petroleras como la ALG holandesa, Silicon One Zultifle, director de Petronas, dos compañías que han acaparado gran parte de los 107 contratos para exploración y extracción de hidrocarburos en el marco de la reforma energética. Hace un mes, Rossi Onale publicó en su cuenta de Twitter un comentario sobre una reunión con Marguerite Leemois, la embajadora de los Países Bajos en México, en el cual se destacaba la cooperación en el sector energético entre ambas naciones. En la foto también aparece el próximo director de la CFE, Manuel Bartlett. En agosto, Nale también sostuvo una reunión con Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, país del que es originaria Talos Energy, compañía que ganó dos campos en aguas homeras frente a las costas de Tabasco y Veracruz. En consorcio con Sierra Hoy y Ligás y Premier Hoy, sobre estos encuentros, Pablo Zárate, director de Pulso Energético de la Mexi, opinó en entrevista con El Sol de México que la apertura para dialogar es un primer paso en la construcción de certidumbre. Manuel Valencia, director de los programas académicos de negocios internacionales en el TEC de Monterrey de Santa Fe, dijo que ojalá este sea el tono en que el nuevo gobierno empiece a abrir sus cartas. En una lista de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, se observa que la firma Petronas obtuvo nueve contratos en aguas homeras y profundas del Golfo de México, situándose así en la segunda posición de adjudicaciones extranjeras. De acuerdo a Pedro Joaquín Coldwell, actual responsable de la CENER, en el sexenio se realizaron nueve licitaciones internacionales para exploración y extracción de hidrocarburos, adjudicándose 107 contratos a 73 empresas, 23 de ellas mexicanas, mismas que invertirán 161.000 md de mientras estén vigentes los contratos.